Saludos, amantes de la ingeniería y la maquinaria pesada. Hoy estamos en el corazón de una obra en construcción, donde la excavadora y el camión de volteo son los protagonistas. Están listos para ver cómo la Tierra se mueve bajo el poder del acero. Y ahora, observen cómo se realiza la entrega perfecta. Ahí está, nuestro fiel camión de volteo, esperando pacientemente. La excavadora se alinea, se inclina y la Tierra cae en el contenedor. Es un momento crucial, donde la sincronización lo es todo. Miren cómo la excavadora se sumerge en la Tierra con su cuchara. Cada movimiento es preciso, cada carga es un paso más hacia nuestro objetivo. La Tierra se levanta, se balancea y se prepara para su viaje. Esa excavadora no se detiene. Si te impresiona la fuerza de esta máquina, dale al like y comparte el video. ¡Suscríbete! 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 Con la carga completa, el camión de volteo se pone en marcha. Siente el poder de su motor mientras transporta la Tierra hacia su destino final. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!